Hola muy buenas a todos gente aquí estamos un nuevo vídeo en el vídeo de hoy estamos en Soba porque? porque Soba acá ha sacado algo especial o sea algo que no me lo esperaba y puede molar bastante no lo he probado porque quería probarlo ahora mismo en grabando literalmente quería probarlo para que veréis mi relación por primera vez por aquí que tenemos nada ha sacado un nuevo modo de guardia legendaria que creo que todos los guardias que aparecen en la partida son legendarios o sea imaginaros qué locura jugar en partida y que todos los guardias tengan armas legendarias o sea todos vamos a estar con armas legendarias imagínate tener las tres o cuatro armas de tu inventario que sean legendarias eso tiene que ser brutal voy a jugar en trío para probarlo aunque escuadrones creo que es de cinco puede ser escuadrón creo que es de cinco puede ser a ver puedo o sea creo no de cinco literalmente vamos a jugar de tres y luego llevamos una de cinco con qué personaje podemos jugarlo un personaje así con el que te puedas bueno voy a usar a henry voy a usar a henry por el hecho de que hay un evento activo o podría usar al tiburón es que henry me llamamos la atención la verdad el tiburón está bien y tal pero henry me me mola bastante vamos a dar la batalla y vamos a probar a ver qué sale de aquí o sea what the fuck mira esto literalmente cualquier personaje que mates te va a dar una arma legendaria no tengo ni idea si las armas que recojas del suelo también serán legendarias molaría eso que las armas que pide del suelo también sean legendarias oa lo mejor estaría oa lo mejor estaría muy jetado no vale las armas del suelo no son legendarias confirmamos que no son legendarias vale pero hay un montón de guardias legendarios que literalmente puede salir puedes hay un mapa no vamos a no vamos a bajar el mapa y no no vale vamos a intentar llevarnos primera arma legendaria a ver qué arma a ver qué armas nos llevamos de aquí vale perfecto no ya viene aún a robarme la arma te puedes ir un poquito no y me la quita tío que rabia vale gracias menos mal menos mal quiero salir con las tres armas legendarias de la partida quiero salir con las tres armas de la partida legendaria me molaría salir con las tres armas de la partida legendaria eh hay dos guardias legendarias pero esto que es ah no puede ser tío por qué hiciste eso hizo guardias legendarias bueno esto oye bien pensado eso es una quietada eh acaba de convertir en guardias legendarios a un montón de guardias pero quieras o no es una quietada porque o sea los guardias legendarios tienes que pegarle montón de golpes para matarlos a todos eh literalmente no lo había pensado pero es una maldita buena idea es muy muy buena idea eso de pero no me mola por el hecho de que quería ponerme ahora todo quería estar ahora con todo quería estar ahora ahora mismo con todas las armas legendarias y si hacen eso no puedo hacerlo tío ahora mismo estamos quietadísimos con Henry están todas las armas que hay son escopetas o qué todas las armas que hay son escopetas o qué pasa no no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser vale voy a intentar irme a ver si consigo otra arma no puede ser esta de aquí no salimos tío quiero salir de una partida con todas las armas legendarias por favor estaría muy guapo eh vale me voy a poner el tiburón para intentar con el mordisco y tal cargarnos más rápido al guardia y porque lo tengo a nivel 18 y tengo una ganas de tenerlo al 19 para tenerlo al máximo vale vamos a llegar a otra partida en trío y luego hacemos una en escuadrón que mira esto mira esto qué 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 what the fuck a ver yo me voy no vamos vale vámonos todos juntos voy a ir con ellos porque hay un montón de guardias legendarios aquí quiero llevarme unas cuantas armas molaría que en este mapa cuando uno coge el arma no la tenga a todos como las armas normales ya que este mapa es todo legendario nada más estaría brutal tío vale me voy a ir aquí dentro el guido guardia wow va a estar difícil esto eh va a estar un poco difícil cargarnoslo cuando no tenemos un uff va a estar un poco complicado vamos a intentar quedarnos por aquí a ver si los revientan ellos mismos maldito no esa arma no me la llevo tío vale a ver esta no me lleve ni una ni otra vale por aquí hay un guardia legendario por favor vamos a intentarnos llevarnos algo de aquí el tridente no me lo quite no me lo quite no me lo quite vale perfecto gracias por dejarme el tridente aunque sea comprendieron que el tridente también me viene mucho mejor que a ellos porque soy el tiburón obviamente y meto unos pipanazos que flipa vale vamos a buscar otro guardia si sale otra escopeta seguramente me la dejarán porque ya ellos la tienen porque ya ellos la tienen literalmente madre mía madre mía que reventada que me comientan vale es que no tengo escopeta tío que no tengo escopeta tío vale voy a intentar coger una escopeta normal de aquí para tener algo que poder usar porque es que si no vale eh 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 fuera broma vale uno fuera eh eh revivieron lo revivieron eh no tío no 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 vale vale hay un arma muy buena aquí no no que me dan que me dan que me dan que me dan vale me acabo de llevar tenemos dos armas legendarias esto es muy 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 bueno lo malo que no tengo vida teníamos dos armas legendarias a ver si me reviven ayuda ayuda no tío nos quedamos aquí no tiene pinta de que nos quedamos en el sitio tío que pina me molaría eso tío vale vamos a hallar la última en escuadrón quiero intentar conseguir tener todas las armas legendarias teníamos dos vale nuevo cofre menú perfecto vamos a hallar la última en escuadrón ahí está y a ver que pasa vale me acabas de tocar cerca de tres guardias con suerte a ver si pillamos un arma nueva vale me da la granada perfecto por aquí por aquí tenemos un guardia a la izquierda tenemos otro pero primero vamos a centrarnos en uno vamos a centrarnos en uno primero y luego le tiramos al otro vale a ver que lo reviente creo que entré yo primero no no tío me lo quitó pero creo que estos tienen granada también así que podemos intentar recuperar algo vale esta me la llevo yo que no me mueva vale la escopeta no me la quite me la quita tío me la quita tío tenemos la granada vamos a intentar también conseguir la escopeta molaría la verdad conseguir la escopeta la escopeta o la lanza que la lanza es nuestro punto fuerte también te digo ay vámonos de aquí vámonos de aquí me molaría la escopeta o la lanza que la lanza es nuestro punto fuerte pero es que la escopeta también revienta muchísimo madre mía que no tenemos escopeta vale por aquí hay una a payaso vámonos de aquí 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 creo que acabo de ver un no no era un guardia no era un guardia vale vale otro fuera otro fuera vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí por favor la lanza la lanza vale vámonos vámonos vamos a intentar salir de aquí con vida que tenemos lanza y granada lanza y granada faltaría la escopeta con la escopeta ya tenemos triplete con la escopeta ya tendríamos triplete a ver una granada por ahí por favor o sea una granada no una escopeta que encima la escopeta que tenemos tampoco es muy buena la escopeta que tenemos tampoco es muy buena que digamos vale dame la escopeta vale no tío no 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 me queda en el sitio la escopeta se la llevaron como yo no sé que está pasando aquí yo no sé que está pasando aquí me acabo de quedar en el sitio me quedé atascado quedamos nueve a ver si logro que el de mi equipo me reviva molaría que el de mi equipo me reviviera porque si me revive ya la podemos liar bastante no queda uno de mi equipo y la vida que tiene no pasa nada vale mi cuestión era ganar lo que yo quería era probar el modo y el modo flipa está brutal ah vale iba a decir 69 disculpa what the fuck pero no pues bueno gente espero que les haya gustado el vídeo o sea este modo es nuevo y cada vez que sacan cosas nuevas de soba me gusta subirlo al canal porque me gusta experimentarlo probarlos y tal y molan bastante espero que les haya gustado el vídeo like, suscríbanse compartan el canal con vuestros amigos para que el canal siga creciendo y hasta el próximo vídeo gente adiós ¡Woo! ¡Woo! Gracias por ver el video.